Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, networker, formador y un apasionado de las relaciones humanas. En esta ocasión quiero hacer una prueba, vamos a hacer el video caminando a ver si no te marea demasiado, pero quiero hablar de dos principios muy prácticos del libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te darás cuenta por qué yo digo que esta es mi biblia de las relaciones humanas, porque no es precisamente que nada más lo haya leído, no es que lo haya regalado en más de 25 ocasiones, incluso he leído, he regalado mi propio libro, con lo cual llegué una vez a la conclusión de que no volví a regalar mi propia copia que estaba subrayada, sino que compraría libros nuevos. Pero aquí hay dos principios, uno que me ha ayudado muchísimo, tanto en las ventas como en cualquier área de mi vida, que es conseguir que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Esto para las ventas es crucial, y es crucial porque cuando una persona dice que sí varias veces, es psicológicamente casi imposible que luego se retracte. Pero esto aplica igual en el sentido inverso, cuando una persona dice que no, por lo que sea, aunque luego se dé cuenta que está equivocado, es casi imposible que reconozca su error y que te diga que sí. Con lo cual, aquí esto yo lo aplico muchísimas veces en el tema de las ventas. Cuando yo atendía a las parejas que se querían casar en la finca, lo primero que empezaba era preguntándoles por qué una finca y no un hotel. Ellos empezaban a decir que querían la boda en el exterior, que querían espacios abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa documentación, de esa información, yo empezaba a argumentar el tema para que empezaran a decir que sí. Decía, oye, entonces a ti realmente lo que te gusta son una boda al exterior, ¿verdad? Sí. Con lo cual, este sitio, que además tiene unas vistas espectaculares, te encanta, ¿verdad? Sí. Y cuando yo empezaba a conseguir que dijeran sí, 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 luego ya una vez era simplemente hilar todo para que dijeras, aquí están los menús, esta es la información, estoy convencido que esta es una finca que te va a encantar y de hecho, te veo casándote aquí. Te ves tú casándote aquí y cuando ellas me contestaban que sí, pues ya estaba hecha la venta prácticamente. La otra es muy importante que consigas que la otra persona sea quien hable más. Y esto es muy fácil. Cuando a ti te presentan a una persona, y además yo lo hago sobre todo cuando me presentan a una persona bastante buena en su campo, oye, te presento a, este es uno de los mejores abogados, uno de los mejores arquitectos, uno de los mejores X, lo que hago es preguntarles y preguntarles y preguntarles. Pero preguntarles sinceramente, porque si yo tengo la oportunidad de conocer, por ejemplo, tuve la suerte de ir una vez a una charla que la daba Garrigues, el fundador de uno de los despachos de abogados más grandes a nivel mundial, que es Garrigues. Y yo le preguntaba sinceramente, oye, ¿y cómo se lleva la conciliación laboral y familiar con un despacho de abogados? Porque mi mejor amigo en México es abogado y siempre está ocupado. De hecho, cuando voy a México, es casi casi, tenemos que hacer una cita comercial para que me pueda atender. Y realmente, pues eso no es lo que yo busco en mi vida. Yo quiero tener tiempo para mis amigos, para mi familia, antes que para mi trabajo. Entonces empecé a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle, y la verdad es que fue una charla súper enriquecedora hablar con uno de los mayores fundadores de uno de los mayores despachos de abogados y ver cuál era su punto de vista. Curiosamente, casi yo ahí no hablé, y mira que a mí me cuesta trabajo no hacerlo, porque estuve preguntándole. Al final de la charla, me acuerdo que este hombre comentó de mí que yo era un gran hablante. Y te quedaste con la idea de, oye, mira, es que yo casi no hablé. Quien habló fue él, pero sin embargo, se quedó con la idea de que yo era un gran conversador. Por lo cual te aliento a que pongas en práctica estos dos principios. ¿Quieres conseguir algo de tu hijo, de tu hija, de tu pareja? Trata de conseguir que digan sí, sí, inmediatamente. Y segunda, consigue que ellos sean los que hablen más. Espero que te sirva y nos vemos en el siguiente video. Chao.